Bueno, y continuamos con Ismael Impelicieri, él es presidente de la fundación La Pastillera. Yo creía que eran solamente medicamentos que ustedes donaban o consiguen, también insumos, por ejemplo. Estaba viendo una fotografía hace rato de ustedes, por ejemplo, un bastón, si consiguen bastones, consiguen, qué sé yo, monetas o... Nosotros entregamos insumos, insumos de todo tipo, o sea, catéter, sondas, perdón, hemos entregado de todo tipo de insumos, lápices, cauterizadores, por ejemplo, para operaciones, perdón. Este, hemos entregado, bueno, cantidades de insumos de todo tipo, o sea, quís quirúrgicos, catéter para hemodiálisis, o sea, todo, muchísimos... Ustedes están en el Estado de Aragua, en La Victoria, concretamente. En La Victoria, concretamente en La Victoria. Y de La Victoria envían al resto del país, o sea, al resto del Estado, al resto del país. A todo el país enviamos medicamentos, o sea, tenemos una página web donde hay una planilla que solicitó de medicamentos, el paciente o el que requiere llena la planilla, anexa los datos, nos tiene que anexar el récipe y la cédula. Una vez que nosotros recibimos lo que está solicitando, le respondemos si lo tenemos o no lo tenemos. Si lo tenemos, sencillamente le enviamos los pasos siguientes a hacer, cuando nosotros recibimos todo el resto de los que requerimos, le hacemos el envío y le llega en 24 horas, tiene el medicamento donde lo está pidiendo. A un promedio de 40 a 45 envíos semanales estamos realizando ahorita. ¿Y diariamente cuántos medicamentos se entregan? Por ejemplo, ya en La Victoria, ¿cómo es el movimiento? En la sede nuestra, en La Victoria, estamos en un promedio de 200, 200 y pico de medicamentos diarios. Pasan por la sede alrededor de unas 150, 160 personas, diariamente. ¿Y ustedes están preparados para crecer? Por ejemplo, ahorita que lo están viendo, te están viendo aquí en Globovisión, ¿están preparados para crecer? De repente se va a generar demandas, solicitudes de gente de todo el país, porque la situación de los medicamentos sigue siendo crítica. Sí, está bastante difícil. Sí, de hecho estamos en estos momentos remodelando y ampliando, porque necesitamos más espacio, gracias a Dios hemos conseguido el espacio allí mismo, en el mismo sitio, y también tenemos una ampliación que vamos a pasar para el año que viene, aproximadamente para el mes de marzo vamos a comenzar a pasar consultas médicas, va a haber dos médicos de medicina general que van a hacer consultas médicas, también esa es una otra opción que va a tener la gente allí para hacerla. Entonces sí tenemos la capacidad de ampliarnos, por supuesto, claro, y eso es lo que queremos, seguir ampliando. ¿Cuáles son los medicamentos más frecuentes que ustedes les solicitan? Los medicamentos más escasos en estos momentos y lo que más solicitan es tensión, Parkinson, diabetes, anticonvulsivos, corazón, y los medicamentos pediátricos, antibiótricos pediátricos y antiharréicos, todo ese tipo de medicamentos pediátricos está bastante difícil, eso es lo que más recibimos solicitudes. ¿Y de lo que más tienen? Bueno, tenemos de todo, tenemos de verdad, tenemos medicinas, en este momento tenemos medicinas para diabetes, tenemos medicinas, hay un poquito para anticonvulsivos, tenemos para Parkinson, en estos momentos nos ha llegado algo, manejamos también medicinas de quimio, tenemos algo de quimio, manejamos medicinas de alto costo en lo que nos vaya llegando, pues no en grandes cantidades porque realmente están escasas, pero sí las tenemos y medicinas anticonvulsivos, antibióticos, tenemos antibióticos de varios tipos, los antibióticos más escasos siguen siendo los pediátricos, y en algunos casos la moxicilina, o sea, los antibióticos más, la gabapentina, neurontina, esos son los antibióticos más escasos. Por ejemplo, lo que son sillas de ruedas, bastones, muletas, que las personas ya no utilicen. También nosotros las recibimos, claro, 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 claro. O sea, recibimos, de hecho teníamos una cantidad de bastones, los hemos entregado, nosotros hemos donado nebulizadores, o equipos para nebulizar, o sea, que tenemos el equipo completo, le hemos donado al Hospital de la Victoria un aspirador de flemas para la parte de pediatría, hemos donado para la sala de cuidados intensivos, o sea, todo lo que recibimos que es de uso hospitalario, que son equipos especiales para hospitales, se los donamos a la gente, a los hospitales, porque eso no se usa caseramente, pues, ¿no? Entonces, todo ese tipo de equipos lo vamos donando a las instituciones que realmente lo necesitan. Sería bueno que ustedes dieran a conocer algún correo, alguna página. Sí, claro, cómo no, cómo no. Nuestra página es www.lapastillita.org.be. Esa es la página, por allí pueden solicitar los medicamentos y ver la página. El correo es lapastillita.1, el uno en número, arroba gmail.com, y después estamos en todas las redes, en Twitter, en Facebook y en Instagram, ¿no? Estamos como en Twitter, F, la pastillita, Instagram, F, la pastillita, y Facebook, Fundación La Pastillita. Por todas esas vías pueden comunicarse. Lo que sí es que no, tratamos de no recibir peticiones de medicinas por las redes, porque no tenemos la capacidad de las respuestas, porque son demasiadas. O sea, en correos nada más, yo calculo que recibimos unos 200 correos al día, ¿no? Entonces... ¿Tienen capacidad de respuesta cada uno de sus correos? Por correo nos es bastante difícil. Por eso es que centralizamos todo en la página. Entonces, al llenar la solicitud, tenemos un sistema de tickets que es muy manejable y lo respondemos diariamente. Eso sí. Pero responder las peticiones por las redes, más los correos, realmente no... Es demasiado, pues, nos colapsa, ¿no? Entonces, por eso centralizamos todas las peticiones por allí, por la página. ¿Cuáles han sido los obstáculos principales que han tenido ustedes en esa fundación desde que nacieron? O sea, la cosa más difícil de vencer, el obstáculo más difícil de vencer que han tenido. Bueno, el obstáculo más difícil de vencer primero fue el espacio. Estábamos creciendo, creciendo y no teníamos espacio. Y después, bueno, gracias a Dios logramos eso. Y el obstáculo más fuerte que nos sigue afectando, pues, sigue siendo siempre la parte económica, o sea, de cómo sustentar la fundación. En este caso, pues, es la parte primordial. Pero, bueno, hemos salido adelante y hemos recibido ayudas y todo eso. ¿Cuántas personas están en el día a día de la fundación La Patilla? En el día a día, dentro de la fundación hay tres personas que trabajan continuamente tres días, que son tres personas que tenemos que cancelarles su salario. Y después, el resto son personas voluntarias que vienen dos horas, una hora, a veces en la mañana, a veces en la tarde. Pero diariamente, dentro de la fundación La Pastillita, se mantienen entre seis y siete personas. Estamos allí todo el día, que son los que organizan, chequean, vienen esto, aquello, todo, todo, todo. ¿Esta fundación se ha inspirado en alguna experiencia previa que tú hayas conocido, Ismael? ¿O se te ocurrió así? No, realmente comenzó como te dije y, bueno, la dinámica nos fue llevando. O sea, fue creciendo y creció, creció. Entonces, claro, lo que sí hemos hecho, hemos estado conversando con mucha gente que conoce de este tipo de cosas y nos ha asesorado de cómo montar un sistema para llevar el control de las medicinas, de cómo organizarlas, o sea, en ese tipo de cosas. Muchos médicos amigos, farmacéutas y todo eso sí nos han ido asesorando y hemos ido avanzando y hemos ido mejorando. ¿El vencimiento de las medicinas es un tema? Es un tema polémico. Es un tema complicado, polémico, porque hay quienes consideran que las medicinas duran un poco más que la fecha de vencimiento. Sí. Quienes dicen que puede durar tres, cuatro meses. Yo no tengo cómo negar o afirmar eso. Exacto. En todo caso, en tiempo de escasez, hasta los médicos, algunos médicos dicen, bueno, pues si tienen la pastilla, se venció, puede tomarla después dos, tres meses. Pero, ¿qué criterio privan en la fundación con respecto a esto? Si ven una medicina que se va a vencer en una semana, ¿qué hacen ustedes? ¿La reciben o no la reciben? Sí la recibimos. Sí la recibimos. Por ejemplo, hay medicinas que, como todos sabemos, están muy escasas, pues no la hay en el mercado. Cuando recibimos una medicina de ese tipo, que está próxima a vencerse, la recibimos porque sabemos que se puede utilizar, o sea, es polémico el tema de la fecha de vencimiento y cuánto tiempo. Pero, ¿qué hacemos nosotros? Le decimos, mire, tenemos esta medicina que tiene 10 días de vencido. Llame a su médico, consultela. Si el médico le autoriza a que la consuma, que la utilice, pues aquí la tiene. Y eso es lo que hacemos. O sea, no estamos entregando la medicina vencida, sino como sabemos que no la hay, que es una necesidad. Entonces, bueno, y en este caso, pues la mayoría de los médicos le dicen que sí, que la pueden consumir. Inclusive con medicinas que tienen 30 días hacemos lo mismo. El resto de la medicina vencida, ya ha pasado unas fechas, nosotros lo que hacemos es que la enviamos, hay una empresa que nos ayuda con eso, tienen gratuitamente, que se dedica a cremar toda la medicina vencida. Ellos recogen en clínicas, hospitales y todos los insumos y todo. La llamamos cuando hay un lote, ellos lo recogen y lo creman. Te agradezco mucho Ismael, Ismael y Felicieri, presidente de la Fundación La Pastillita. Gracias a ti por la oportunidad y estamos a la orden por allá por La Pastillita. Y bueno, felicitaciones por esa labor social tan importante. Gracias. Gracias queridos amigos por habernos acompañado, gracias a quienes nos han escrito en nuestra etiqueta del día de hoy, Fundaciones a la Una. Vamos a despedirnos, quédense en compañía ahora de Brujo Internacional. Será hasta la próxima, que la pasen muy bien. ¡Gracias!